Gareth Bale recuperó la alegría. Regresar a un lugar donde te sientes querido te da el hambre para volver y jugar por tus aficionados porque sabes que te apoyan demasiado. Es bueno estar de regreso jugando y es lindo estar donde soy buscado. Esto declaró el galés sobre lo que siente al estar de vuelta en el Tottenham después de que sus últimos meses en el Real Madrid eran pues complicados pues como ustedes saben ya no tenía ni la mejor relación con Zidane y parte de la afición ya no lo quería. Ahora cracks, con esta manera de sentirse fuera de la cancha ¿creen que Bale rinda mejor dentro de ella? Dejen toda su opinión aquí en los comentarios cracks y si quieren estar siempre muy muy bien informados de lo mejor del fútbol suscríbanse a este canal y quédense hasta el final del video porque hay un montón de información. Cracks, ¿qué tal? Antes de empezar con toda esta buena información déjenme les recuerdo, les reiteramos, seguro sí lo saben que estamos sorteando esta belleza de Play 5 las dos están súper sencillas. Así es, suscribirse a toda la familia cracks los links los van a encontrar aquí en la descripción ¿verdad? Ahora sí, Marifer, vamos con toda la información. Ayer te informamos sobre el positivo que dio Luis Suárez a las pruebas de COVID y que lo dejará fuera de las canchas por varios días. Luego surgieron estas imágenes que han causado muchísima polémica cracks pues un día antes de los resultados se ve a Luis Suárez en un asado con el resto de sus compañeros. Suárez y su compañero Diego Muñoz no traen cubrebocas y después dieron positivo por COVID. Así que obviamente esto ha hecho que salten las alarmas porque como se sabe la posibilidad de que haya más contagiados en la selección uruguaya es muy alta. En actividad del día de hoy de la UEFA Nations League España recibió a Alemania y lo hizo pedazos. Morata anotó el primero al minuto 17, Ferran Torres el segundo, Rodri apareció para marcar el tercero, todo esto en el primer tiempo. En el segundo otra vez Ferran puso el cuarto y firmó su hat-trick con el 5-0. A un minuto del final Hoyer Zabal anotó el sexto. El cracks Sergio Ramos salió por lesión al minuto 42. 6-0 le ganó España a Alemania que sufrió la peor derrota de su historia en un partido oficial. España avanza al final 4. Francia le ganó 4-2 a Suecia con doblete de Giroud y goles de Pavard y Coman. Portugal de visita le ganó 3-2 a Croacia. Por los croatas Kovacic anotó un doblete y por Portugal Joao Félix marcó 1 y Rubén Díaz anotó 2. Si eres un verdadero fanático del mejor fútbol, suscríbete a Cracks, el mejor informativo del mejor fútbol. Hoy juega en el Manchester United, pero ¿recuerdas dónde jugó antes? Del 2016 al 2020 jugó en el Porto. En el 2015 jugó como cedido en el Inter de Milán por una temporada. En el 2014 llegó al Galatasaray. En diciembre del 2011 fue transferido al gremio. Hizo su debut en este club en el 2013. Hizo su debut en la Juventud en enero del 2011. Yo soy Tami Parra y este fue el Rewind de Alex Tellez. Javier Bordaz, ex directivo del Barcelona, ha dado de qué hablar en estos días por revelar nombres de jugadores que supuestamente estuvieron cerca de vestirse de blaugranas. Uno de ellos fue el de Thibaut Courtois, pero el portero del Madrid ha desmentido esto. No es verdad que tuviera un acuerdo. Era del Chelsea. Jugué en el Atlético Cedido. Sabía que volvería al Chelsea y quería jugar allí. No sé por qué se ha dicho esto, pero no es verdad. Esto dijo el belga. Pero para que no quedaran dudas, dejo en claro. Creo que la gente sabe que mi sueño siempre ha sido jugar en el Real Madrid y que estoy feliz ahí. Hay que ver si algún otro jugador desmiente a este ex directivo. Al City no le afecta ni el COVID, ni la COVID, ni la pandemia, ni la requete pandemia porque juega con otras reglas. Dijo Javier Tebas, presidente de la Liga Española, molesto por los gastos que hace el equipo inglés. Antonio Conte reveló que tuvo atados a Virgil van Dijk y a Romelu Lukaku para el Chelsea en 2017. Conservó una buena relación con Mourinho, es mi amigo. Con Pep, nada. Reveló Sesc Fábregas en Radio Cataluña. Filipe Coutinho completó el entrenamiento con el Barcelona, por lo que podría reaparecer contra el Atlético de Madrid. 2021 será maravilloso para él. Estoy seguro de que veremos su mejor versión. Dijo Roberto Martínez, entrenador de Bélgica, sobre Eden Hazard. Cracks, la FIFA confirmó que el próximo Mundial de Clubes se disputará entre el primero y el 11 de febrero de 2021. Cracks, ya es la parte final del video. Sabemos que este tema del COVID es algo delicado. La verdad, hay personas o jugadores que no usan ni siquiera cubrebocas y la verdad es un tema delicado. Pónganse las pilas. Y el equipo Beijing One que va a acatar para la Champions de Asia, chequen nada más cuáles son los cuidados que están manejando. O sea, realmente súper protegidos. Ahí podemos ver estas imágenes. Un estilo así como en la película Monsters Inc, ¿no? Literal, se parecen muchísimo. Y la verdad, creo que no está mal, ¿no? Mientras estén cuidándose y cuidando a los demás, súper bien por ellos, ¿no? Cracks, agradecerles porque siempre se quedan al final de este video. Recuerden que las redes sociales las pueden encontrar aquí abajito. Espero hayan visto a Titulares con Les. Ahí ella, muy feliz, les da las noticias del día. Y desearles un lindo martes a todos ustedes. A todos. Y sigan todas las redes sociales. También en TikTok estamos subiendo cosas muy, muy padres para que estén ahí. Los especiales, los tops. Tenemos de todo, Cracks. De todo, Cracks. Así es. Nosotros nos vemos en el próximo video.